Hola, mi nombre es Oriol Borràs y en este vídeo de Ideas clave de la Unidad 4 nos centraremos en el proceso completo de creación y gestión de insignias. A medida que las insignias han ido cobrando importancia y ocupando su espacio en la educación, han aparecido herramientas y plataformas que nos ayudarán a crearlas de manera correcta, rápida y sencilla, sin necesidad de unos conocimientos avanzados en informática o diseño gráfico, podremos por lo tanto centrarnos en lo importante, que es el valor de la insignia en cuanto a información y contenido. Debemos tener en cuenta que una insignia está formada por tres capas. La primera consiste en la propia imagen, que será la base y estructura sobre la que crearemos la insignia. La segunda será la información asociada a la insignia, en forma de metadatos legibles por un sistema informático. Esta información se deberá guardar junto a la imagen en un proceso que se denomina cocinado de la insignia. La tercera y última será una página web que almacenará los criterios, evidencias e información relevante de la insignia, de tal manera que cuando alguien pulse sobre la insignia aparecerán esos datos. La creación de una insignia consiste en una serie de pasos. El primer paso a la hora de crear una insignia será crear la imagen que la represente y guardarla como un archivo de imagen tipo PNG. Esta imagen se puede crear con una herramienta genérico de diseño gráfico o con herramientas específicas para el diseño de imágenes para insignias. Cada vez es más frecuente encontrar editores de imágenes incluidos dentro de las plataformas de creación y gestión de insignias. La ventaja del archivo de imagen PNG escogido para las insignias es que nos permite la posibilidad de asociar metadatos. Tendremos tres grupos de metadatos que ofrecen información diferenciada. Estos son, en primer lugar, los datos específicos del usuario que ha obtenido la insignia. Posteriormente, la información del emisor de la insignia. En este caso será común para todos los usuarios que han recibido la insignia. Y finalmente, la información general de la insignia, como es el nombre, la descripción y los criterios para obtenerla, nuevamente común para todos los receptores. Estos tres grupos definirán la insignia de manera conjunta. El siguiente paso será cocinar la insignia, es decir, guardar los metadatos dentro del archivo de imagen. Cada vez más tipos de plataformas, como por ejemplo e-learning, ofrecen la posibilidad de realizar este proceso. Una vez cocinada la insignia, se generará una URL única que apuntará a una página web donde se almacenará la información. Esta página web puede estar en un dominio del emisor o con frecuencia en la plataforma donde se ha creado y se gestiona la insignia, contando con espacios concretos para cada emisor. Cualquier persona que trate de acceder al contenido de la insignia pulsando sobre ésta irá a dicha web, dando así mayor seguridad y veracidad a los datos que contiene. El último paso en el proceso consiste en el procedimiento de obtención por parte del usuario de la insignia digital. Existen dos formas. La primera consiste en obtener la insignia desde la plataforma donde se ha seguido la formación, ya sea de manera manual o automática. Un ejemplo es esta plataforma en la que estáis cursando el MOOC. Tras superar satisfactoriamente el curso, obtendréis la insignia, que se almacenará de forma automática en tu perfil de la mochila Educalab Insignias. La segunda forma es de manera externa, mediante otra plataforma independiente al curso. En este caso es el equipo del curso el encargado de comunicar y hacer llegar la insignia al estudiante, una vez considere que la persona ha superado la formación. Encontrarás más información sobre estos procesos en la plataforma del MOOC.